El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 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 Si ellos no nos dejan hablar, ellos tampoco podrán hablar. Que el mundo valore esa conducta gorila, 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 gorila. Nosotros somos demócratas, somos cívicos, civilistas, y vamos a defender con mucha energía nuestros derechos, pero siempre de una forma pacífica y dentro del marco de la constitución. La actitud y las palabras del diputado Marquina ya alertaban que algo se veía venir. Actualmente, uno de los medios más influyentes en Venezuela son las redes sociales. Desde aquí se anunciaba el inicio de un golpe que la derecha tenía preparado. Hora, 11 y 35 de la mañana. El actor político Alberto Federico Rabel anuncia a través de su cuenta en Twitter hoy podría consolidarse el golpe parlamentario, pendientes de la sesión de la AN. Minutos después, a las 11 y 38 de la mañana, difunde. Esperemos que ANTV no censure la transmisión de la sesión de hoy. Saque usted sus conclusiones. Cuatro horas más tarde, se empezaba a consumar el plan. En este video, podemos apreciar cómo a pesar que argumentaban horas antes civismo y respeto a la constitución bolivariana, sin dejar al lado la amenaza, la bancada parlamentaria de derecha, a través del diputado Julio Borges, desde su curul saca un bolso y se lo entrega a la diputada Dinora Figuera, quien comienza a sacar pitos y atomizadores para posteriormente repartirlos. El reconocimiento de ningún, de ningún, de ningún, de ningún diputado, de señor secretario. Siguiente punto, señor secretario. En consideración, por mayoría de videntes, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Financia y Desarrollo Económico, mediante el cual se autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar un crédito adicional a los presupuestos de gasto vigentes de los diferentes ordenadores de compromiso. Hacernos reconocimiento a nuestro presidente Nicolás Maduro, que nos visitó en Zulia, en cual las elecciones, y visitar como primer estado a todos los zulianos que estuvimos el día jueves en el Teatro Varal. En esa reunión pudimos decir... ...interiores y justicia por la cantidad de 364.880.697... Presidente, colegas parlamentarios y parlamentarias, primero que todo, en mi condición de diputado, le doy un pleno... ...en coordinación con la política penal y criminalística 6CPC. ...igualmente para el habitado y especificado en principio para dotación de equipos... ...se declara cerrada, terminada esta sesión. ...se declara cerrada, terminada esta sesión.